Este es uno de los teléfonos más bonitos del mercado sin duda alguna y apunta para la gama media, es el Axon 40 SE y le doy te cuento lo más importante. Y bien, si te parece comencemos como siempre por hablar del diseño, que particularmente es uno de sus mejores puntos de este teléfono. Como saben, Axon hace de verdad el mejor trabajo posible por brindar opciones diferentes y en este caso no fue la excepción. Encontramos una línea de verdad bastante llamativa con este efecto de reflejo con un azul y morado que llama muchísimo la atención. Encontraremos unas dimensiones de 163,5 x 75,8 x 7,6 milímetros y un peso de 182 gramos. Como pueden ver, tiene unas excelentes dimensiones, se siente muy plano el equipo y a pesar de encontrar plástico, se siente de muy buena calidad y en general me parece un teléfono muy muy bonito. Dentro de lo más sobresaliente del diseño, encontramos un aro de notificaciones en uno de los módulos de cámaras, lo cual se ve increíble. Aparte de ser funcional, le da un diseño muy muy atractivo y que en verdad se ve totalmente diferente a lo que estamos acostumbrados. En el lateral derecho encontraremos el detector de huellas en una posición muy cómoda, es bastante rápido y preciso y no tuve ningún problema con este apartado. Ahora, por la pantalla encontraremos un panel AMOLED de 6.67 pulgadas con una resolución Full HD Plus y una tasa de refresco de 60 Hz. Lamentablemente, a pesar encontraremos excelentes colores, muy buena nitidez y especialmente un brillo más que aceptable y de hecho cuenta con un excelente aprovechamiento del frontal, los marcos son súper pequeñitos por lo que tendrás una experiencia mucho más inmersiva. Y bien, dejando a un lado su bonito diseño, pasemos ahora con el corazón del equipo, la parte interna, donde encontraremos el procesador Unisoc T618 con 4 GB de memoria RAM y 2 GB de memoria RAM dinámica, además tendremos 128 GB de memoria interna. Esto quiere decir que realmente tendremos una experiencia o un rendimiento aceptable, tanto para juegos y aplicaciones. Aplicaciones de uso general como redes sociales, aplicaciones cotidianas, no vas a encontrar ningún tirón, ningún problema. Eso sí, en los juegos tendremos una experiencia limitada donde requiera muchos más gráficos. Podremos correr cualquier juego popular, eso sí, con los gráficos al límite estará reducido o limitado para tener una experiencia gaming. Así que si piensas comprar este equipo para los juegos, creo que tienes mejores opciones de ZTE, te recomiendo el Axon 40 normal o la versión Ultra, que son sus hermanos mayores que obviamente vienen con un mejor procesador y un mejor desempeño. Ahora, por el software encontraremos Android 12, bajo la capa de personalización de ZTE MyOS 12, que vendrá con todo este bloodware de Telcel que ya conocen. Hasta eso no es mucho, me parece una capa muy limpia, práctica y rápida. Y bien, pasemos ahora con su batería, donde encontraremos 4500 mAh con carga rápida de 22,5W. Su batería será estándar, no destaca ni mucho menos, eso sí te podrá llegar a durar un día completito, pero la carga no será tan rápida como me hubiera gustado. Creo que encontramos otras opciones por este rango de precio que cargan mucho más rápido. Y bien, pasemos ahora con sus cámaras, donde encontraremos una configuración de tres lentes en la parte de atrás. Cámara principal de 50 megapíxeles con una apertura de 1.8. Segundo lente para el modo macro de 5 megapíxeles con una apertura 2.4. Y último lente para el modo profundidad de 2 megapíxeles con una apertura 2.4. Y bueno, como puedes ver, los resultados de las fotografías son más que aceptables, dignas de subir a redes sociales. Te recomiendo totalmente que actives el HDR, ya que en situaciones donde tengas mucha luz, va a sobreexponer un poco la fotografía. Es una cámara y resultados aceptables. La verdad es que por el precio se entiende, entre comillas, no es la mejor del mercado, ni mucho menos, ni por el rango de precio. Creo que también se le puede exigir un poco más. En situaciones donde no tengamos tanta presencia de luz, sí que le faltará o te quedará un poco corto. Y también la interfaz de la cámara no me termina de convencer. Creo que le faltan bastantes cosas. No se siente tan fluida. La capa y apariencia necesita, sin duda alguna, un rediseño. Y por la cámara frontal vamos a encontrar un lente de 8 megapíxeles, que en situaciones con mucha presencia de luz, no va a haber ningún problema. Eso sí, suaviza un poco la cara y sobresatura un poco las imágenes, pero no hay nada que algún editor pueda corregir. También tenemos HDR y SIM será aceptable. Me parece digno también de subir a redes sociales, historias, posts o lo que quieras. Y bien, finalmente pasemos con el precio y las conclusiones, que es de nada más y nada menos que de $5,999 pesos mexicanos. Un precio estándar, creo que por sus características le podríamos haber exigido un poco más, pero bueno, en general me parece un teléfono bastante bonito, muy llamativo y me atrevería a decir con mucha certeza que es una de las propuestas que más me han gustado de este año. Eso de que tenga un aro de notificaciones que encienda le da otra apariencia y otra sensación. De igual manera la pantalla me gustó mucho, estos pequeños marcos que tiene alrededor le dan otra sensación, aprovechas muchísimo el frontal y para todo el contenido multimedia está demasiado bien. De igual manera el rendimiento cumple con su función, tanto en aplicaciones generales como en algunos juegos. Pero bueno, déjame aquí abajo en los comentarios tú qué opinas, lo comprarías, no, todo, todo, déjamelo por aquí abajo. Y por supuesto no olvides seguirme en todas mis redes sociales donde les estaré complementando mi experiencia. Y pues nada, esto ha sido todo por mi parte, muchísimas gracias, hasta luego, bye.